Hola chicos, bienvenidos a las cosillas de Laura. Yo soy Laura y os doy la bienvenida a mi canal un día más. Hoy vamos a hacer un videoblog y es que nos vamos al río safari. A ver, ¿cómo me pongo? ¿Para que me dé la luz bien? Nos vamos al río safari, así que estamos terminando de preparar las cosas que nos vamos. Y nada, tenemos todas las cosas preparadas aquí. La mochila, porque luego nos vamos a ir a dar un paseo por Alicante. La mochila, todas las cosas. Hola. Y nos estamos esperando a que venga mi tío y ya nos vamos. Y nos vamos a ir a la luz. 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 Yo lo único que espero es que no tengamos que meternos donde los leones, dentro. ¿Tú te crees que van a poner aquí un león aquí en la ciudad? Yo me muero. A mí me da algo, te lo juro. Todos están allí, seguro que están en jaula. Nosotros pasaremos por el lado. Como esto salga. ¿Qué les he enseñado? ¿Qué les he enseñado? No, ¿no? No, no, no. ¿De verdad? ¿Estás dormindo? ¿Sí, estás dormindo? ¿Pero tanto de poco? ¿De verdad? Hola Hola Un titi Un titi Hay un hermano que se llama un titi ¿Sí? Sí Hola que tenía que sentirlo Mira No me he tocado Me he tocado Sé que me he tocado No 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 me he tocado Laura No me he tocado No me he tocado A ver Retírate un momento de la mochila Pues hemos parado un momento para beber agua Porque a mi tío se le han roto los pantalones Se le ven todos los calzoncillos Así hemos hecho una parada aquí en un banco para beber un poquito de agua Y estoy viendo los animales Que a la una y media vamos a ir al espectáculo de los guacamayos Y hace mucho calor Osea es impresionante el calor que hace Impresionante Hace muchísimo calor Pero menos mal que hemos venido en septiembre Porque en agosto sería... Sí, sí Y bueno Y ahora también hay una zona de piscinas Que también queremos ir Queremos ir Luego a ver si nos da tiempo a ver Por la mañana El safari Comemos Y después vamos a la piscina Claro, más fresca Porque es que hace muchísimo, muchísimo calor A ver si viene Y se cambia el pantalón ¡Pobrecito! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! Hola, buenos días Bienvenidos a ríos safari A la exhibición de Leones Marinos Mi nombre es David Con izquierda Se encuentra aquí Un oso marino sudafricano Que va a ser encargado De contaros un poco de cosas Vuelve a ocurrir El safari De Scenarios Exhibition En el Vida Virgen On the left is the A Sudafrican Scenarios Y vamos a empezar con demostrar Por qué es tan importante El entrenamiento De nuestros leones marinos En el parque Las razones son tres La primera de ellas El ejercicio físico La segunda La estimulación mental Y la tercera La observación y el cuidado De nuestros animales Gracias al entrenamiento Podemos aplicarnos a ellos Y llevar a cabo Un reconocimiento De salud básico De fe Y los favorecer a ellos Y no importan Por tres razones Physical health Delta health Un forget Basic medical check-ups Como podéis ver Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es palpar al hip Esto no se trata De nada terapéutico Sino que lo que estoy haciendo Realmente Es buscar Consibles protuberancias Que pudieran ser indicación De que algo le pasa Internamente Ahora mismo Ahora mismo Estoy tratando de encontrar Los posibles También podemos Echar un vistazo Bajo sus aletas También podemos A ver Los flippers Dos grandes aletas De las delaceras Chute y Crone drippers Y otras dos leones Traseas Chute y Crone drippers Los flores marinos Como ti Caminan ¿Cómo te llamas? Dani? Bueno Dani Pues siéntate por aquí Sit in here Me pones las dos manitas así Las dos así Perfecto Y yo te dejo por aquí A nuestro pajarito Así que yo me voy Bueno La que veis aquí es Rosita Rosita es el pajarito más mayor Que nos entienden En el parque Tiene unos cuantos añitos ya Y por eso le hemos enseñado Cositas más difíciles Como los comportamientos médicos O como por ejemplo Tomarles la temperatura This is Rosita And she's the oldest parrot We have here In Rio Safari We can teach them More difficult things Like taking Take it Take it Take it Y ¿Dónde que va? Where it goes? En la boca In the mouth Yo creo que no I don't think so Venga otro intento Debajo del ala Under the wind Tampoco Neither Ya solo te queda un sitio En el culete Into the booty Y si se lo ponemos Tendríamos 42 grados We have 42 degrees Esto para nosotros Sería una temperatura Que estaríamos muy malitos We'll be Really bad If we have 42 degrees Porque nos ha dado una ¿Cuál es? Our temperature 36, 37 No parece muy convencido He doesn't seem short Así que vamos a comprobar El disco ruin Bueno, casi mejor que el disco Le damos un fuerte aplauso a Dani Let's give him a big applause Por ahí estos animaditos Como os decía Son muy especiales Y por eso tenemos que jugar A juego de fiendos con ellos Porque les encantan Luego me pagan Porque el play game Es animad Porque el... Y con este me gasto Es que si lo ponía algo Que estiabro que está el pecho Joder me está... Me está... Me está... Me está tomando el pelo Vamos a cenar McDonald's Vamos a cenar